Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Filtran la verdad del estado de salud de la querida actriz Silvia Pinal. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Foto revelaría lo que sería el posible deteriorado estado de salud de Silvia Pinal. Silvia Pinal vuelve a ocupar los titulares del mundo del entretenimiento luego que el periodista Alberto Peláez publicara una imagen donde se le puede observar bastante decaída y lo que pudiera estar reflejando su deteriorado estado de salud que viene atravesando desde hace algún tiempo y que podría ser por su avanzada edad. Los usuarios de la red social Twitter no tardaron en pronunciarse tras la mencionada foto, pues fue considerada como una falta de respeto hacia una persona que está en un estado de vulnerabilidad, muchos le ofrecieron comentarios negativos. Peláez había escrito en su cuenta personal que el pasado sábado 30 de abril ofrecería una entrevista exclusiva con la actriz de 90 años y que la podrían disfrutar por Alberto Peláez. Además, dijo que sería publicado a las 11 horas México, mientras que en Madrid España sería a las 18 horas. Pese a que él borró el primer mensaje muchos ya le había tomado una captura al mensaje que había escrito con anterioridad y así rechazaron lo que sería la publicación donde evidentemente Pinal no se encuentra en su mejor momento. El rechazo se presentó porque se ve sin fuerzas mientras está sentada en una silla de ruedas y sale apoyando su rostro en su cuello para poder mantener levantado su rostro al mismo tiempo que está conversando con el mencionado periodista que ve a mano derecha mirándola fijamente. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.